Anda mamá, te huevo, malparía en pueblo nuevo Representa a todos los vagos y a la pinta en Pirineo No me meto con los tuyos, no me importan esos peos Come on, my man Toda la puta vida, Manuel, deja joder Búscate un trabajo, querrán brotas de comer Licenciado, estudiado e inmutado al nacer Lo mismo hijo de puticas que tú conociste ayer La música llegó a mi vida, fue por un tripeo No canto de mis problemas porque son un mal tripeo Tu vida ha sido dura, te educaron, fuiste un reo Le canto a todas las pintas y a Jurassic Pirineo Toda la puta vida, me he quejado en San Cristóbal Políticos nos mienten, siempre nos han caído a Kobe Que la izquierda y la derecha para mí es la misma mierda Y es por eso que Manuel, pues se relaja con la hierba Y la quiebra, pues tan mal no me ha ido Salvo por las veces que he encontrado a malparidos Que he invitado pa' mi casa, parcheando con jeba falsa Con la misma caretoche que ya tú los kilos trazas ¿Cuál es la canción que relataría mi vida? Si toda la puta vida, mi vida ha sido igual Nací con un hermano igual, soy animal Soy un tipo celoso y para algunos yo no soy real Tan bipolar, tu manera de ser Tu hermano es endopato, le pica el culo Pero al parecer, se prostituye, es lo que alguno intuye Se meten los moteles pa' que muchos se lo pullen Y eso es obvio, quiero administrar un manicomio Para administrar y darle píldora a tu novio Con odio, para que la pire como un bólido Mis tetos se retuercen en tu estómago Lo alcohólico, alcohólico Cuando yo me pongo malancólico Me tiro pa' la loma y busco hongos psicotrópicos Donde yo me encuentro a Venezuela Barriles de petróleo, silicón, mi mujerzuela Yeah, yeah, esto es garcha Es garcha, es garcha Es la casa, Pimentón, yeah Yeah, que se viene por allí Repitámoslo, esto no es Pimentón Fest No, 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 no Yeah